Soy famoso en todo el mundo por mi arte y mi salero Vengo de familia pobre, yo también tuve que trabajar Soy humano como tú y al montar en mi avión tú estás dentro de mi corazón El mundo es amargo para todos, que me da la risa Mi producto es popular y las ventas no están nada mal El destino me eligió, con su dedo me tocó, os deseo todo lo mejor Gracias por comprar la moto Gracias por ver el video